Este es el ejercicio número 3 de la ficha de nivelación de bachillerato 2, el literal B. Vamos a hallar el volumen del cono y también el área lateral y el área de la base. En primer lugar, tenemos que calcular nuestra generatriz. Aquí tenemos el cono con un radio de 3 centímetros, la altura de 12 centímetros. La generatriz es esta diagonal. Si ustedes observan, se forma un triángulo de Pitágoras, ya que aquí hay un ángulo de 90 grados. Para hallar generatriz, podemos aplicar ese teorema, donde la generatriz es igual, que viene a ser nuestra hipotenusa, a la raíz cuadrada de R al cuadrado más H al cuadrado. Generatriz es igual, raíz cuadrada, R nos dieron 3 centímetros. Lo elevamos al cuadrado más H, que es 12 centímetros también elevado al cuadrado. Al realizar esta operación, tenemos 3 al cuadrado, serían 9 centímetros cuadrados, más 12 al cuadrado, serían 144 centímetros al cuadrado. Generatriz es igual, la suma de 9 centímetros cuadrados más 144 centímetros cuadrados, tenemos 153 centímetros al cuadrado. Para sacarle la raíz en nuestra calculadora, obtenemos 12.37 y sacamos centímetros cuadrados de raíz, lo que haría solamente el centímetro. Y al calcular el área lateral, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Área lateral es igual a pi por el radio y multiplicado por dicha generatriz. Área lateral es igual a pi, que es 3,1416, por el radio, 3 centímetros. Y la generatriz que calculamos era 12.37 centímetros. Área lateral es igual. Multiplicamos 3,1416 por 3 centímetros y por 12.37 centímetros, obtenemos 116,58 centímetros al cuadrado. El área de base viene a ser un área de un círculo, entonces área de la base sería pi por radio al cuadrado. Área de la base es igual a pi, ya sabemos que es 3,1416 y lo vamos a multiplicar por 3 centímetros y le vamos a elevar al cuadrado. Entonces, área de la base, revisamos este proceso matemático y nos va a quedar 28,27 centímetros al cuadrado. Ahora, una vez que calculamos el área lateral de la base, podemos decir que el área total es igual al área lateral más el área de la base. Área total es igual. Área total, reemplazamos 116,58 centímetros al cuadrado y vamos a sumarle el área de la base que es 28,27 centímetros al cuadrado. Área total es 144,85 centímetros al cuadrado. El volumen del cono es igual a 1 tercio de pi por radio al cuadrado y por altura. El volumen del cono es igual a 1 tercio, 3,1416 que es el valor de pi por radio, que son 3 centímetros, elevado al cuadrado y por altura serían 12 centímetros. El volumen del cono es igual a 1 tercio, 3,1416, 3 centímetros al cuadrado nos quedaría 9 centímetros al cuadrado por los 12 centímetros. Multiplicamos 3,1416 por 9 y por 12 y lo dividimos para 3 y vamos a obtener el volumen del cono, 113,09 centímetros al cuadrado por centímetros, centímetros cúbicos. Este sería nuestro volumen del cono. Este sería nuestro volumen del cono.